Rosmelina tiene cuatro años, hace nueve meses le detectaron leucemia, hace unos meses perdió ya su cabello, es el resultado de la quimioterapia. Su padre la llama la pequeña guerrera, no solo porque soporta el dolor físico, sino porque también ha sido fuerte de corazón y espíritu. Es cáncer, se llama leucemia, tiene cuatro añitos de edad, ahorita se encuentra en el Hospital General de Tijuana recibiendo plaquetas, porque está baja defensas y es por el tratamiento que tiene, las quimioterapias se le bajan y realmente ayer y antier ha ocupado esto constantemente de sangre y es por eso que ocupamos donadores de sangre y de plaquetas. Las tarjetas de crédito están hasta el tope con la familia, la situación económica ha sido difícil, pese a recibir el apoyo de nobles ciudadanos, el dolor no solo invade a la menor, también a sus padres, hay que ser fuertes, dice el padre de la niña, sin embargo, tratan de ocultar las lágrimas para mostrar fortaleza. Realmente es súper difícil porque te cambia la vida, te cambias económicamente y luego como no es aquí, es en Tijuana, pues los traslados y todo, ¿no? Este, sí, radicalmente te cambia la vida y, pero siempre con esperanza, ¿no? De que se va a poner bien, aunque los tratamientos duran dos años, dos años y medio, nos dicen los doctores, es difícil, pero sí con el corazón a mano, nuestra hija nos pregunta, ¿no? ¿Cuándo me voy a aliviar? Y llora y todo porque, pues, idas, idas al hospital, pero le estamos diciendo poco a poco que es su enfermedad, ¿no? A ella anímicamente también la niña le cambia el trastorno, nos cambia... No es fácil para este tipo de enfermedades ver porque, este, te desesperas, porque ella quiere una cosa y de repente cambia en segundos por otra porque su enfermedad de la quimioterapia le hace cambiar, de ser diferente, ¿no? Y entonces, para nosotros, este, siendo, sigue siendo una princesa, una reina, este, pues, mi esposa y yo, no, el trastorno de vida es diferente, tiene que comer diferente, tiene que tener todo limpio diferente, entonces, para... No puede comer comida de un día para otro, tienes que... comida nueva, su cuarto bien esterilizado y todo, entonces, pues, todo eso genera esfuerzo y dinero porque lo estás haciendo. No, ahorita ocupo donadores de sangre, que es lo más importante, porque sin sangre, pues, no, verdaderamente le están poniendo sangre y plaquetas, entonces, nosotros ocupamos, aunque el hospital ahora dice que ocupa donadores para oncología pediátrica, porque no hay, no hay y ocupa inmediatamente eso y yo, como otros, batallamos en distintas cosas. Esta familia requiere de su ayuda, urgen de donadores de sangre, usted puede acudir al banco de sangre del Hospital General de Tijuana, a nombre de Rudmelina Ahumada, ella tiene una esperanza de vida y podría estar en sus manos el poderla ayudar.